ritual de sexy gordo hermoso dice black cuando le tire pone esta música no tiene capi htps utubi y rasuno m a 6 yuki rokuro dice o no vuelve vuelve a pasar lo mismo venga va a salir la primera dice ojalá te toque el arma norman a mí no me salió una pena clic rando que salió dice mucha suerte no vale salió normal y yo vale no pasa nada vamos buscando el arma dice nada vamos a ver a mis tetas pueden contigo tengo el poder vamos arco mis tetas son poderosas las tetas de black mandan yo lo sé vamos arco 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 se viene celestial pero igual sirve igual sirve y salió facilito bueno tenemos homa no sé si la tenías pero bueno se viene como me normal canon vale vale pero le salió la triada 30 en la 30 o sea que nada mal ya la tenías norma no no normal canon nada mal dice no la tenía vale nada mal 30 tiros para el blanco anda anda jarioso vale vale armas pocha una otra arma pocha nada vale dos armas y 33 en una o sea bastante bueno vale nada tampoco mis tetas están temblando va a venir ahorita o gana y tetas fallaron como una fuerza de agrapa vale me parece bien yo no me quedo y yo no me quedo normal o al menos yo no me quejaría a mis tetas son poderosas dice me sirve esa faruza a ver no una segunda forma mis tetas están fallando y yo no sé por qué estoy diciendo lo de las tetas pero bueno en fin a ver saldrá alguna extra no bueno más nada norman te estás llevando mi hijo ma hijo de la chingada estoy seguro va a salir pinche arco de y elan por tu culpa cabrón a la ley a la que viene es la donde tanto sirven y ya me di cuenta será refinar la ex no lo la refines muchachos esa arma no se refina yo creo regresen a la fábrica era el mismo mes cual un chingano in por ahí medio raro norman una bárbara perdida por ahí entonces para hecho un dios y aline y ahí viene hoy estoy a un fireball un cortito cada 30 40 tiros estoy rico bajaron a mi árbol ya aquí si viene la arma ya dice yo hoy salí con dos vacunos de home una cual simulacra y uno tigenar y qué horror yo quiero curo venga dice regresa mis son norman canon dice estoy un fire norman tres armas en una vamos y de las buenas quieren en armas qué quieres hacer norman ahora lanza por tuta vale viene juntaba full suerte norman hay espacio y hay espacio dame un segundo dejaba grabo muchos quieren el arma de yela next dame un segundo venga chicos vamos por los artefatos por por la la juta o para el arma de yela no más genera aquí y bueno suerte norman dice ya está casi listo ex y vale m r panda un personaje es un ching que me salieron dos o no lo tenías venga no tenía maxado al chingo venga o si no creo que ya lo tienes maxeado porque te salen 10 o no o si si te salen 10 norman canon dice y lástima ahora puro puro pájaro no tienes azul pero para azul te está saliendo hermano dice uy se trabó 6 vibran mis tetillas uy qué rico súper rápido papá te lo volví a sacar vamos y con arco de sinfonía digo con de sinfonía de bono y con arma de sinfonía papá eso es todo norman tu mandas jefe dice c1 venga vamos por su c1 vamos por la c1 venga dice seguir al pájaro apoya al canal y al creador de contenido venga suscribirse al canal apoya monetariamente si vale mi trabajo apóyame con uno de los dos muchas gracias besito dragón yo quiero curo dice sinfonía xd mr panda un dice a mí no me salió su c1 pero saqué dos o un mes para mí sea un y song y xd vamos van 40 dice 50 para más consejos de subir los talentos del amor vale 50 aquí si ya nos pasa uy papá una una sacrificio buenísima para cualquier próximo personaje 60 uy doble 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 azulito 70 aquí debe venir no se fue hasta el 80 venga y ahí viene buenos norman mucha suerte aquí ya no te puedo patrocinar hermano las tetillas porque no no creo sería mucha suerte o pero las tetillas del poder a chuparla vamos las tetillas del poder ah mira hay una lengua gratis ¿querías más? hay más le tiro le tiro tú me manda jefe tú me dices jefe si le tiro dejen que lo piense vale venga el jefe ha dicho que vamos por la Yelan vamos por la Yelan venga venga directo al corazón papá sin miedo ¿cuántos son 60.000 protogemas chicos? que era lo que tenía más o menos normal tenía como 300 tiros vale van 20 aquí 30 vamos al temprano no si me cago en norma ya sería mucha suerte 40 a la madre tiene un chingo 50 venga nada 60 dice escogí el arco porque no tenía A Yelan por si me salían jóvenes 70 dice y aquí viene me da 70 normal muchísima suerte espero que te salga normal de veras de todo corazón hermano estaría muy feliz hijo de su puta madre hay que tener huevos mi respeto para normal hijo de puta si todavía le quedaron proto normal y le regalan con la dory que hijo puta le quedaron 7.000 dice una estafadora ex falta el permanente venga dice falta el permanente vamos a darle el permanente hermano dice esto es van dol bueno una arma más o menos vamos a ver que sale aquí venga ok oye le sale una jean me cago te juro que me cago en ti normal hago que me dones 5 suscripciones hijo de puta le sale una jean aquí no ya no creo ya no creo dice es borón me sirve hijo de puta te digo y le sale la jean weu no seas puto normal no te vaya a salir la jean te lo juro que te hago que me cojo que regales 5 no sé si lo tenías pero bueno normal hermano te acabo de hacer las partidas bueno normal yo creo que hasta aquí ya verdad no vas a tirar nada más chicos muchas gracias a normal este video va a ser único solamente se lo mamó norman prácticamente el video completo vale este para los demás chicos voy a hacerles el video obviamente aparte voy a hacer dos videos que bonito tirar tantas tiradas gracias norman gracias no no gracias a ti norman por permitirme tener esa confianza conmigo y que y que la canción funcionó puedes reaccionar a mis tiradas ya había tirado y las grave tengo muy mala suerte no me salió pero quiero que disfruta de mi dolor este y te deseo en serio norman que sigas con nosotros y mucha felicidad estoy muy feliz porque te salió todo hermano y salió y encima mi joyo te dejó 7000 protogemas unas unas 4 o 5 tiradas más de 10 gracias por las tetitas 10 de 10 gracias por las tetillas sale chicos espero que hayan disfrutado el video de norman y muchísimas gracias norman por tu suerte nos vemos hasta la próxima de este video dice